Desde luego van a ser bastante intensas en cuanto a los acontecimientos políticos, se refiere. La verdad es que analizando las palabras de Montero me sorprende porque utiliza la austeridad con un tono peyorativo. Yo creo que un gobierno austero es un gobierno próspero. Ya sabe usted que la extrema izquierda habla del gasto, el gasto, el gasto. Claro, no seré yo el que vaya a defender a Pedro Sánchez, pero desde luego no utilizando la palabra austeridad en tono peyorativo. Sí que es cierto que hay una cosa con la... Yo creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con algo que venga de un podemita y es que dice que Pedro Sánchez no es de fiar. Y en eso estoy completamente de acuerdo, que Pedro Sánchez no es de fiar. Pero lo dicen ahora los de Podemos, ¿eh? Sí, no cuando le dieron el voto y le convirtieron en un presidente ilegítimo, legalmente estipulado, pero ilegítimo, puesto que gobernó de la mano de los golpistas, de los proetarras, de los comunistas más rancios que quieren la destrucción de nuestro país y por tanto, lógicamente, era ilegítimo. Señor Sánchez es un presidente que después de estos ocho meses pasará a la historia, lamentablemente, por su gobierno paupérrimo, por varios motivos. El primero y principal porque es un presidente que ha traído la crispación al Congreso de los Diputados y a España en general. La trajo primero sacándose de la manga a una exhumación de Franco, que, bueno, pues está claro que incluso le va a costar hacerlo porque parece que va a ser bastante difícil que lo haga durante... Ya se cruzan apuestas para saber si sale ante Sánchez de Moncloa o Franco del Valle. Exactamente, y no me extraña en España que somos muy dados a los memes y a estas cosas de la sorna, ¿no? Pues la verdad es que es cierto que le va a costar bastante hacerlo antes de que deje de ser presidente del gobierno de facto. Pero ha traído la crispación porque entró gobernando de la mano, como he dicho antes, de aquellos que quieren destruir España. ¡Gracias! ¡Gracias!